La página se cerró de una primera temporada donde se fueron grandes personalidades como Hubert Boder y José Luis Chunga. Ahora el reto para este nuevo inicio del fútbol colombiano lo asume un cuerpo técnico que ya conoce de fondo los movimientos de los aurinegros. Ellos son parte fundamental de esta casa, su desarrollo como jugadores, como profesionales, alianza ha sido fundamental en ese proceso y también pues hoy es oportuno darle a ellos la gratitud y el agradecimiento por querer estar aquí al servicio de nuestra institución y manejar este proyecto que espero nos conduzca al mejor puerto que puede conducirnos. Aseguró el presidente del equipo que a pesar de la salida de varios de los jugadores, la máquina amarilla tiene un potencial para responder a sus contrincantes. Si usted mira la defensa, Saldaña, Patiño, Franco, Luciano, Navarro, Blandón, los dos centrales, Rodas y Hurtado, todos están. El mediocampo, Freddy Flores está, Castillo está, Colpa está, Orozco, lo renovamos por tres años más, Castillo ya lo renovamos y estamos renovando, hablando con Colpa para extenderle su contrato. Adelante, Angulo, Bueno, Feliz, Acosta, Torres, todos están. Morales. Morales. Y vamos a traer unos dos o tres de las divisiones menores que ya César está mirándolos para poderlos... Bueno, ellos están entrenando con el equipo profesional, Diego Torres, está... Ceballos. Ceballos, que también está ahí, que hoy justamente me hizo un comentario especial César sobre Ceballos. Entonces, la gran... No, yo diría, no. Toda la estructura está. Lo único que hemos... Chunga, pues, es una cosa que no podíamos luchar contra él. Ha sido muy difícil el tema de Chunga, fue muy difícil para nosotros, pero trajimos... Y yo espero que ustedes nos acompañen al estadio para que lo vean. Un excelente arquero. También confiamos en que Pierre lo está haciendo muy bien y renovamos a Mora también. Entonces, toda la estructura básica de la alianza y mucho más está ahorita. Esta confianza depositada al nuevo cuerpo técnico también espera ser recibida por la afición ahora que llegará la nueva temporada de la Liga Betplay.